Hola pequeño, o debería decir gigante, soy yo, la mariposa. ¿Alguna vez me has visto? Seguramente sí. Mi nombre científico es Lepidoptera y soy un insecto, o sea que soy un invertebrado con un par de antenas, seis patas y dos pares de alas. Las más conocidas de las mariposas son las diurnas, aunque la mayoría somos nocturnas y pasamos desapercibidas. En el mundo existen alrededor de 150 especies de Lepidopteros, 18.000 especies son mariposas y 132.000 especies son polillas. El hábitat donde más habitamos es en zonas tropicales de climas cálidos, donde haya abundante vegetación, que es nuestro principal alimento. ¿Conoces sobre nuestro ciclo de vida? Es toda una transformación, ya que al salir del huevo nacemos como orugas, donde tenemos que alimentarnos mucho y crecer y crecer. Después crearemos lo que se conoce como capullo, pupa o crisálida. Aquí es donde ocurre la metamorfosis, ya que entramos como orugas y salimos como hermosas mariposas. La más grande de las mariposas es la alas de pájaro reina Alejandra y la más grande de los Lepidopteros es la polilla Atlas. ¿Te he sorprendido? Bueno, ahora sí, la próxima vez que me veas sabrás mucho más sobre mí.